París, Francia. La exposición más allá de lo aparente, de la artista plástica mexicana Irene Sundel, que se exhibe en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en París. Francia, permite a sus espectadores observar obras de arte vivas. La muestra, que se presenta en la sala Segur Hall, parte del color, el movimiento y la tecnología para crear efectos visuales y convive con obras de los grandes exponentes del arte universal como Pablo Picasso, François Aquile Bazaine, Joan Miró, Antony Tapies y Le Corbusier, entre otros célebres exposiciones. El 2019 llega con buena oferta de arte. La exposición está integrada por 12 piezas tridimensionales realizadas en su mayoría. En plexiglas, donde recrea efectos visuales que permiten a los espectadores observar obras de arte vivas, me gusta crear cosas nuevas. Tener siempre retos. Generalmente no repito piezas, no hay molde, todo está hecho a mano, expresó la creadora, quien recibió la invitación por parte del organismo internacional para exponer su obra. Se trata de una instalación que aporta una nueva perspectiva al arte y la tecnología, e interpreta la prioridad de la UNESCO por transformar los desafíos éticos derivados de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial. Desde una óptica artística, hay materiales que representan un reto para mi imaginación. Soy fanática de las instalaciones y en esta ocasión en París mi intención es llevar al espectador a experimentar algo. Más allá de lo evidente a través de mi obra, indicó en un comunicado. Más allá de lo aparente se exhibe en el marco de la reflexión ética sobre la ciencia y la tecnología, una iniciativa donde el organismo internacional propone discutir y desarrollar la ética, con especial énfasis en la inteligencia artificial. Cultura Rusia se rinde ante Frida y Diego en la sala Manez de Moscú. La muestra ha sido vista en diversas ciudades de Europa y Medio Oriente. Por más de 30.000 espectadores, la artista mexicana la presentó por primera vez en 2017 en Florencia, Italia. Posteriormente, viajó a Madrid para después ser vista en Berlín. A mediados de 2018 se trasladó al Fair Modern en Ankara. Uno de los museos más importantes de Turquía y a finales de ese año se montó en el Art Hub Gallery, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La exposición estará vigente en el organismo internacional hasta el día 25 de enero.